Los animales forman parte de la naturaleza y algunos de ellos los hemos adoptado como mascotas para que nos acompañen en nuestra vida cotidiana. Esto implica una gran responsabilidad, pues hay que darles cariño, respeto y principalmente protegerlos. En todo el país se ha visto la falta de humanidad hacia estos seres vivos, pues a pesar de que en el estado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no lleva un registro puntual sobre estos delitos. Hasta el 15 de septiembre del 2023 se registraron al menos 14 casos de asesinato animal y 108 carpetas de crueldad y agonía contra estos seres vivos. El Código Penal especifica que desde el 2015 el maltrato animal es un delito. Esto en Oaxaca establece su artículo 413 que se castigará con al menos tres meses a dos años de prisión, asimismo con cien a mil días de salario a quien realice daños a estos animales, que ponga en peligro la vida de estos animales. Uno de los casos más lamentables es el caso de Puca, una perrita callejera que se encontraba embarazada, quien fue apuñalada tan brutalmente que quedó totalmente destrozada para después, como todo homicidio, ocultar su cuerpo al ser enterrada en un terreno baldío, esto en Guajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña. Este caso tan cruel no tuvo una carpeta de investigación y es lamentable porque así suele suceder con casos, muchos casos terminan así. En Salina Cruz, Oaxaca, se difundió en redes sociales la historia de un perro que había sufrido un atropellamiento, lo cual tuvo como consecuencia que él perdiera la pata, terminara mutilado. La organización de Rescatando Peludos SC, dedicada al bienestar de perros y gatos, mostró la foto del animal y asimismo se pudo localizar a sus dueños, quienes pues no contaban con los recursos, así que fueron apoyados por esta organización para que el canino pudiera recibir la atención médica correspondiente. Pero lamentablemente, y como todos los casos, no se realizó una investigación sobre este delito. Lo más triste es saber que solo en Oaxaca ha habido una persona arrestada por machetear a un perro que se había metido a su domicilio, presuntamente esto el pasado 8 de agosto del 2023. Esto demuestra la falta de humanidad, la impunidad que hay en el Estado y en el país en general hacia el maltrato que reciben estos animales, porque lamentablemente para nosotros como seres humanos, para la autoridad, la vida de estos animales no vale nada. ¡Son chingaderas!